Este próximo martes 27 de diciembre, la Arena Coliseo debutará a una luchadora, se trata de Niurka Marcos, quien se dice que sacará todas las garras para defenderse. Exactamente, es por eso que nuestras cámaras fueron hasta la Ciudad de México para preguntarle a la mismísima Niurka si se considera toda una luchadora profesional. Adelante. Lo último que nos faltaba, ahora es luchadora, pero no es lo último que nos falta. Así es, como ella misma lo ha dicho, ahora Niurka Marcos ha comenzado una nueva faceta profesional en su carrera, y es nada menos que como luchadora. Aquí llego a la entrenadora, aquí llego a la entrenadora. ¿Qué es eso? La cagadora, la gozadora, la bailadora, la ganadora. Él me ha enseñado a caer técnicamente, me falta mucho por aprender, pero hemos tenido una preparación o un entrenamiento que ya de eso les hablará a él. Ardua labor constante, entrenamiento, preparación física sobre todo. Desde hace varios meses, el novio de la medet, el luchador conocido como el intocable, la ha preparado arduamente para poder entablar esta nueva aventura a dos de tres caídas y sin límite de tiempo, el cual asegura haber conocido en la Ciudad de Monterrey. Hice muchos ridículos ese día y realmente me quedé muy frustrada. Yo creo que fue por eso que Pipo me dijo, yo te voy a entrenar bien, porque ese ridículo no lo puedes hacer nunca más. Y vaya que será nunca más, pues tras las horas de entrenamiento, asegura estar preparada para hacerlo con el mismo respeto de un luchador profesional. No vengo a usurpar, no vengo a faltarle al respeto a un deporte que me está doliendo ya. Yo estoy confirmando, corroborando como principiante el respeto y la seriedad que tiene la lucha libre. No vengo a faltarles al respeto, sería incapaz. Nunca he pisado un escenario en donde yo no pueda demostrar que estoy aprendiendo, que me estoy aplicando. La prueba de fuego para esta cubana será el próximo martes 27 de diciembre en la Arena Coliseo, en donde enfrentará junto a su novio, al hijo del ninja y a Estrellita, a quienes asegura tener preparada una sorpresa muy especial. Mi Estrellita, te voy a hacer ver las estrellas. Para Diario Alberto Santos, Ciudad de México. Bueno, al final le cuentas entretenimiento, ¿no? Y lo que hay que hacer por la papa, mi estimada Tania Rendón, pues hay que trabajarle. No, hombre, yo sí voy, te lo prometo que sí, obviamente llego al lugar, pero me pongo en décima fila. Oye, no vaya a ser que me llegue una uña por ahí, qué miedo. Qué miedo, en fin, bueno, divertida. Bueno, sin duda alguna, martes 27 de diciembre. Pasando a otra información. Gracias.